La Municipalidad de Guatemala inauguró este martes la primera fase del proyecto de revitalización de la Plaza España, ubicada en la zona 9 capitalina. La Plaza España, recientemente denominada de esta manera, donde se ha llevado a cabo el acto de inauguración, luego de que pasaran nueve meses en restauración, recordemos esto por parte de la Municipalidad de Guatemala. Esta nueva readecuación, tanto de las vías que están alrededor de la Plaza España y también algunas nuevas instalaciones en la Plaza, esto ahora va a contar con una área como de gimnasio, nuevas áreas jardinizadas y también se tendrán algunas bancas para poder compartir con las personas que se acerquen a esta Plaza España, queriéndolo convertir casi en un parque, uno de los más grandes, en el centro de la zona 9. En este momento estamos viendo parte de esta reestructuración que se hizo, específicamente la fuente denominada Carlos III, esto en combinación al rey Carlos III de España. Recordemos que esta estructura arquitectónica principalmente estaba asignada para la Plaza Central, que estuvo mucho tiempo, muchos años en esa área y luego fue abandonada por un par de años y posteriormente fue trasladada hacia esta parte de zona 9 por las autoridades municipales de aquel entonces y desde entonces se encuentra en esta parte que en aquel momento se le llamaba Plazuela España y ahora pasa a ser la Plaza España de la zona 9.